Sujeta a esa ahí. ¿Kate? ¿Kate? No, yo creo que... ¿Por qué está ayudando? No, nunca le lo hace. Yo creo que está contenta hoy. Pero no, vino muy nerviosa, muy asustada. No, no, claro, sí, sí, sí. Todos los perros tienen su carácter, sí. Se ha soltado mucho. Nice for Apple to be out today because he's just in his cage or in the stone patio all the time. It's always taking a while to get round. Yeah.